Hoy fue el gran día de Nintendo, por fin se presentó lo que es el Nintendo NX que ahora sabemos su nombre oficial es Nintendo Switch porque nos mostraron un trailer en el cual vemos un poco de como va a ser la consola ya por fin vemos por ahí varias cositas y en este video vamos a analizar precisamente ese trailer en el cual hay muchas cosillas por ahí escondidas así que vamos a verlo paso por paso para que no se nos pase absolutamente nada ninguna curiosidad, pues bueno, adelante, empecemos Empieza el video, vemos que está en una casa está una persona jugando Zelda, Zelda Breath of the Wild en su sillón con un control no nos enfocaremos en el juego, en el juego de Zelda está jugando en su tele y es sentada con un control muy normal ahorita nos sentaremos, ahí está el logo, primero Nintendo Switch y vemos por fin la consola, pongamos pausa la consola, la base, dice Nintendo Switch con el logo de Ginger Jan, un logo bastante raro, curioso y bueno, ahí tenemos el nombre Nintendo Switch utilizan el nombre Nintendo otra vez y Switch para dejar muy en claro junto con el logo como es la nueva consola pues bueno, ahí está por fin una base que es la que se conecta a la tele podemos observar que hay dos puertos USB a un lado o es HDMI, no es USB eso nos da posibilidad de conectar ya sea para cargar algo en el de energía para conectar el dock de Super Smash Bros tal vez, para conectar los controles en algún micrófono para conectar cualquier cosa y tenemos USB y vemos que está puesto una como tablet como un teléfono dentro de este dock que la tapa, tapa toda la pantalla tapa toda la parte de adelante donde dice Nintendo Switch y pues bueno, supongo que va a conectar a la luz y por HDMI hacia la tele continuamos, damos play ok, vemos como el control que tiene en las manos puede zafar una parte y después zafar otra parte y se taparan los foquitos que estaban prendidos de LED en verde, que vemos que son 4 LEDs o sea que se pueden hacer 4 controles y esta base sirve solamente para poner lo que parece ser parte del control y en medio queda esta nada más para que el control sea de forma ergonómica para nuestras manos y las mete dentro de la pantalla que en cuanto la saca de la base se convierte en una consola portátil que es como este celular o tablet ya con controles a los lados se convierte en celda para llevar vemos que sale con el perro a pasear y miren efectivamente está en el parque jugando celda y esto nos indica que no es como el Wii U que solamente en tu casa puedes jugar portátil aquí te puedes salir a la calle y seguir jugando donde te quedaste en el juego y en este caso el celda cuando se aca a pasear el perro ok, ya tenemos el control tiene 2 sticks el derecho abajo tiene otros botones no se si también son A, B, X, Y no alcanzo a ver creo que no creo que son las flechas y abajo un control un botón cuadrado que supongo que es el botón home del lado derecho tenemos el stick en la parte de abajo y arriba A, B, X, Y y un botón circular que no se que sea ese botón ahorita lo esta tapando la mano pero bueno arriba tenemos menos y mas que seria como select y start Nintendo switch se va a un aeropuerto aquí ojo vemos como mete un cartucho al lado podemos ver un una entrada de audífonos y esto no se que sea ventilación una chava también trae al lado del Nintendo switch y se presumen de mira yo también lo tengo se sube al avión ven que en la consola o en el celular tiene una patita que se puede desplegar y aquí hay un hueco que no se exactamente que haga pero bueno con esta patita puede recargarlo conecta el jack de micrófono 3.5 milímetros y retira los controles y se queda como un simple teléfono o una tablet seria su mini monitor y el con los controles separados se pone a jugar vemos que aqui esta el gatillo de L y R supongo que debe de tenerlos y juega Skyrim en el avión llega al coche y sigue jugando Skyrim de forma portátil lo deja en el dock se pone en la tele y agarra un control que es muy parecido al control classic a un control clásico o a un control pro y se pone a jugar Skyrim en la comodidad de su pantalla Nintendo Switch bueno regresemos un poco para poder ver el control es un poco mas atrás ah se me fue bueno a ver por ahi es por ahi es ahi esta vemos que tiene el stick análogo a la derecha una cruzeta mas abajo el stick izquierda perdón el stick análogo a la derecha ABXY el botón home circular el otro botón que no se que hace un cuadrado y uno circular y mas y el botón mas y el botón menos abajo al parecer hay un conector para audífonos o no se alcanza a ver que sea supongo que debe tener XY y se alcanza medio a ver algo y también supongo que debe tener gatillos de XY2 ok vemos ahora que lo ponen en el carro que van en el carro para que los niños se entretengan pueden ponerle como si fuera la pantalla de un GPS o la pantalla de un DVD pero en este caso es la pantalla del Nintendo Switch sin los controles para que los niños estén entretenidos en el viaje y jueguen con los controles por separado bueno los niños entre comillas porque en todo el video no se muestra ningún niño todos son adolescentes super cool con una vida super excéntrica pero bueno ahí van los niñitos jugando Mario Kart y que significa este Mario Kart bueno después veremos que onda con los juegos primero centrémonos en la consola si vemos uno juega con el mando de la parte derecha y otro el mando de la parte izquierda ok ahora vemos otra presentación del Nintendo Switch hay dos Nintendo Switch recargados con con la base salida para dejar las puras pantallas sacan los controles y juegan un videojuego de NBA 2K parece ser un juego de basquetbol y si se fijan están jugando competitivo de forma LAN o sea de forma local están jugando uno contra otro de un lado de la pantalla ven dos jugadores del otro lado de la pantalla están otros dos jugadores y se están enfrentando entre ellos no sé si están utilizando internet para poder jugar en línea entre ellos o están jugando de forma LAN de forma local como lo hacía cualquier Nintendo 3DS supongo que de forma local están jugando entre ellos e incluso festejan los otros dos chavos bueno ahora vemos otro ejemplo de lo que se puede hacer ahí trae el control en la base normal y juega un juego de Mario después analizaremos los juegos y entonces sus vecinos le llaman que se vaya a beber pero ella muy ñoña se va con todo y su Nintendo Switch se lo lleva y comparte los controles para mostrarle cómo se juega esta consola y ella es la ñoña popular de la fiesta Nintendo Switch ahora vemos gente haciendo planes haciendo una pizarra estrategias y sale Puma Splatoon lo juegan con el control clásico o control pro y son dos equipos que al parecer se van a enfrentar y están entrenando cada uno a su manera para que se luchen como que en un torneo en una competencia tipo eSport como diciendo Nintendo oigan ya pelenme como eSport y Splatoon puede ser llevado a los eSport pero bueno vemos como cada uno con su Nintendo Switch llega a la base y se pone a jugar con su control o sea se que se pueden hacer competencias de hasta 8 jugadores por lo visto pausa en marzo del 2017 supongo yo eso es todo lo que presenta el trailer supongo yo que en marzo del 2017 Nintendo prometió que iba a ser una salida global pero va a ser muy difícil que le haga una sola fecha así que supongo que uno va a salir el 12 de marzo el otro el 23 de marzo el otro el 29 de marzo y así para irse a las principales regiones que sean Japón América Europa así en las principales regiones yo creo que van a ocupar lo que es marzo para presentar esta consola de Nintendo Switch pues bueno ya es todo lo que presenta y dice que los juegos son de Bethesda de NBA cada uno en su propiedad bueno esto es el Nintendo MX hasta ahora es lo que nos han presentado no sabemos por qué en toda la presentación solo salen jóvenes no aparece para nada ningún niño no sabemos el precio de la consola no sabemos el poder que tendrá la consola no sabemos qué procesador tenga cuánto de memoria si tiene disco duro no de forma oficial son los rumores porque esto solamente fue un traje de presentación tenemos más dudas no sabemos si la pantalla es Touch jamás jamás se presenta tocando la pantalla supongo que si vas a poder tocar la pantalla porque varios de los desarrolladores que presentaron posteriormente que están apoyando el Nintendo Switch está DNA o Dena DNA como sabemos se dedica a hacer juegos para móviles y este Nintendo Switch es como un celular así que seguramente vamos a ver ahí a Mitomo vamos a ver ahí a Pokémon GO vamos a ver más juegos de DNA y pues sería raro que juguemos eso con controles normales si son diseñados para móviles así que seguro si va a tener Touch aunque no lo presentaron no sabemos cuánto va a durar la batería Nintendo recomienda que sea una consola casera y que lo portátil solamente es por un momento así que seguramente la batería no va a durar mucho porque recordemos que el procesador aunque sea procesador móvil se calienta y gasta bastante batería así que seguramente va a durar muy poco espero que no no sabemos cuál va a ser la resolución nata no sabemos cuál va a ser la resolución más en la portátil y en la cuando sea casera o en la base en el dock no sabemos si lo va a escalar si le va a dar más poder gráfico si se va a ver la misma resolución no sé exactamente tampoco si los juegos van a ser muy potentes vimos en este trailer de ejemplo Skyrim vimos Mario Kart vimos un Mario vimos Zelda bueno Zelda se ve muy bonito Skyrim es un juego muy viejo que aunque lo van a sacar en reedición sigue siendo un juego viejo que no necesita mucho poder gráfico pero bueno vemos que varias desarrolladoras lo apoyan ¿en qué desarrolladoras lo apoyan? tenemos bastante muchas ni siquiera las he llegado a conocer que tantos juegos han sacado pero las principales tenemos muchos me encantaría que estuviera Blizzard pero no no estabilizar pero bueno tenemos Activision Atlus Bandai Capcom Bethesda EA a pesar de que tuvieron problemas con EA aquí está de vuelta apoyando Nintendo Switch tenemos a Konami que no sé qué juego saca Konami Platinum Game Sega Square Enix Warner Bros Ubisoft vemos que pueden crear en plataforma Unity DNA y demás desarrolladoras así que podemos ver tantos juegos que van a ser tantos juegos móviles como juegos normales seguramente por ejemplo hay este Square Enix ¿por qué no? podemos ver un Final Fantasy 7 Remaster con eso del guiño guiño que tuvieron con la aparición en Smash Bros por qué no Konami sacar Metal Gear la edición para Enix bueno perdón la edición para Switch no sé Capcom a lo mejor el Razia de Nibos también lo saque para Switch Activision por qué no Call of Duty bueno en EA un EA Sport de FIFA etc son varias las compañías que van a apoyar pero hasta ahorita no han presentado juegos no van a hacer este trailer pero bueno hablando de juegos hablando precisamente de juegos vamos a ver vamos a ver los juegos que se presentaron a detalle dentro del trailer así que veamos el trailer de nuevo y empiezan con Zelda en una pantalla que obviamente se ve súper puesta está jugando el Zelda y como ven el Zelda ni siquiera tiene corazones no tiene o sea la pantalla está muy limpia no tiene nada encima ¿por qué? porque solamente todos los juegos presentados obviamente son demos son betas son de ejemplo no quiere decir que ese juego va a salir y va a salir de esa forma pero bueno se lleva el Zelda en la portátil y de la misma forma no aparece cuántas rupias tiene cuántos corazones hay la pantalla está muy limpia no aparece nada la interfaz gráfica por encima del juego pero bueno recordemos que es un demo y vemos que el Zelda se ve muy bonito en Nintendo Switch después vemos que llega al aeropuerto mete el cartucho no importa que sea cartucho eso no hace que el juego sea más feo o que se vea mal recordemos que una tarjeta SD simplemente guarda un juego gráfico guarda un archivo y eso puede ser como de escalarlo de la eShop vemos que juega Skyrim y de igual forma la interfaz de Skyrim está muy extraña pero bueno es Skyrim o sea que si va a poder correr algo como Skyrim y algo como The Legend of Zelda Breath of the Wild y pues bueno en la tele supuestamente se ve muy bonito quién sabe si la resolución sea la adecuada vemos que juega Mario Kart pero este Mario Kart está muy extraño no sabemos si es un port de Mario Kart 8 vamos a ponerle pausa bueno vamos a verlo más de cerca ahorita sale la escena más cercana pausa bueno porque digo que no sé si es un port o va a ser un Mario Kart nuevo o solamente fue un vil ejemplo porque gráficamente se ve muy parecido a Mario Kart 8 aunque las nubes se ven un poquito mejor gráficamente pero vemos que uno de los personajes que utilizan es el el rey fantasma y el Mario Kart 8 no sale ese personaje así que es muy extraño que sea un Mario Kart 8 además de que si vemos arriba utiliza dos items dos ítems como si fuera Double Dash pero no es solo un personaje el que vemos en pantalla así que es muy extraño que utilicen un poder y guarden uno en su mano eso no lo vemos en Mario Kart 8 así que quién sabe si sea un port que se descargue en la consola virtual porque recordemos que no no lee discos sino cartuchos que se descargue de la de la de la tienda de Nintendo o es un juego nuevo o es el mismo juego con una actualización un DLC nuevo no sabemos pero bueno ahí vemos el Mario Kart que juego sigue que vemos el NBA bueno el NBA pues no hay mucho que decir simplemente es el el juego vemos que se ve muy bien se escuchan ahí hasta los chillidos de los tenis y pues bueno es un juego un juego de NBA después vemos aquí a alguien que está jugando un juego de Mario al parecer en México o eso intentan decirnos como si México fueran calaveras desiertos y no sé pueblos coloridos o a lo mejor en México y yo me estoy imaginando así pero bueno vemos que Mario corre y deja como que una estela de humo y siento que todo va corriendo hacia adelante así que puede ser un simple runner como Mario Run en el cual en realidad ella no tiene control sobre la dirección de Mario solamente va brincando a lo mejor así se trata el juego como si fuera un juego sobre un riel o a lo mejor es un juego sobre un solo camino muy al estilo Crash Bandicoot que el camino era definido aunque se veía en 3D repitamos un poco ver no se mueve para nada a la derecha o a la izquierda siempre hacia adelante y pareciera que es un camino porque no para de correr nunca así que yo creo que es un runner de Mario en 3D ese es el nuevo Mario presentado para Nintendo Switch que pues es muy portátil muy de celular igual que el Mario Run que va a salir para para iOS y Android pero este de acá con poder gráfico superior por así decirlo a lo que un simple celular que no tienen control sobre que celular lo usen aquí ya sobre Nintendo Switch ya saben que poder gráfico pueden hacerle y sobre eso van a quedar el juego de Mario Run y por último vemos Splatoon Splatoon que a lo mejor también se puede jugar en línea a lo mejor y no pero pues bueno ya sabemos que si se puede jugar juegos en LAN hasta 8 personas 4 de un equipo 4 de otro equipo suena y se ve bastante interesante pues bueno eso es lo que tenemos de el trailer de Nintendo NX no sabemos el poder gráfico que va a tener lo vuelvo a repetir se rumora por ahí que a lo mejor hasta alcanza salida 4K obviamente no para los juegos sino para multimedia lo más probable que va a tener memoria DDR3 de 4GB o sea como un celular muy muy potente se rumora también que el procesador gráfico es un Tegra K1 de NVIDIA de forma customizada para que pueda trabajar especial para el Nintendo Switch se dice también por ahí que podría tener disco duro hasta de 1TB o a lo mejor soporte tarjetas SD hasta de 1TB no sabemos exactamente eso pero es un rumor todavía obviamente jala Wi-Fi jala bueno es rumor dicen que va a funcionar con tecnología LTE o se hace con redes móviles 4G y pues esto no me extraña digo si vas a jugar Pokémon GO en ese celular de bueno en esa tabletcita de Nintendo Switch pues por qué no hacer que funcione con LTE para que le metas tu SIM y puedas jugar tus juegos en línea obviamente los juegos móviles porque los juegos pesados no creo que en línea aguante una red LTE o a lo mejor y si nos sorprende Nintendo pero ya sabemos que Nintendo siempre ha sido un fail en el online que más dicen que va a tener retrocompatibilidad con juegos virtuales de Wii y Wii U así que eso está bien interesante pero todo eso son rumores son rumores hasta que Nintendo no presente de forma oficial más información seguiremos con las expectativas de esta gran consola de este experimento extraño de esta consola extraña para marzo del 2017 ya tendremos todo despejado y por qué no le echaré